La adolescencia y la juventud son periodos de oportunidades y cambios, en los que se desarrollan capacidades para aprender, experimentar, utilizar el pensamiento crítico, expresar la libertad creativa y participar en procesos sociales y políticos, por lo que asegurar el pleno desarrollo de estas capacidades debe ser una prioridad común en todas las sociedades. Pero, ¿cómo comunicarnos mejor con los adolescentes? Maximizando sus problemas, comprendiendo sus sentimientos, combatiendo su frustración escuchando sus problemas, centrando la conversación en sus problemas, evitando emitir juicios y dar prioridad al diálogo, identificando la necesidad de su atención, involucrándonos en sus problemas, identificando sus talentos y necesidades, hablar en su lenguaje, incentivando y apoyando sus sueños. En resumen, de acuerdo con Isaac Burguet, coautor de esta serie, preguntando, analizando y escuchando a los adolescentes. Realiza son cuadernos de trabajo sencillos y atractivos que desarrollan habilidades socioemocionales para que los alumnos se conozcan a sí mismos, a sus pares, su familia y la sociedad en general. Convivan y cooperen con otros. Las estrategias de aprendizaje se centran en el diálogo, la discusión y la reflexión, buscando mejorar la calidad de vida de los adolescentes. Proponen como estrategia pedagógica el aprendizaje situacional y el aprendizaje basado en proyectos de impacto en los ámbitos personal, familiar, escolar y social, lo que permite la confrontación de ideas y la propuesta colectiva de soluciones. Sus 40 secuencias didácticas en cada grado permiten trabajar dimensiones personales como autoconocimiento, autorregulación, empatía, empleabilidad, pasiones de vida, colaboración y proyecto de vida. Realiza cuenta con un micrositio que ofrece recursos didácticos adicionales, como la guía del docente que incluye orientaciones didácticas y dosificación por grado. Además, encontrará actividades complementarias de la asignatura de vida saludable y un apartado de videos con ponencias de los autores sobre temas actuales y de interés para maestros y alumnos de secundaria. Realiza contribuye a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos para concurrir en la vida política y social de su sociedad y del mundo. Realiza la mejor serie para desarrollar habilidades socioemocionales en los alumnos de nivel secundario. Esfinge. Juntos, más lejos.